Cuando yo llego a mi casa Yo trabajo en risa cuando no trabajo en llanto Déjala no te atures tanto que el trabajo no precisa Llamo a mi mujer que me hace la sorda Voy a tocarla, gritarla, mamá Yo no trabajo, no lleno placeres Ay, mi Dios, que diablos son las mujeres A vele, a vele, que fue tumbao Que fue, fue tumbao A gozarme guaguancú A vele, a vele, que fue tumbao Que me encantan todos los ruberos Va a bailar mi guaguancú A vele, a vele, que fue tumbao No, 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 no ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!